¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé si nos visteis, ayer estuvimos en directo en Twitch y ya estuvimos registrando a las Mega Evoluciones. Lio Mega Evolucionó a Mega Charizard Y y yo Mega Evolucioné a Mega Charizard X, que es súper bonito. Así que si no lo habéis visto, pasaros por Twitch chicos, seguirnos en Twitch que hacemos directo todos los días. ¿Qué hacemos aquí Lio? Pues hay una ride, bueno hay una Mega Ride de Blastoise y nos falta muy poquita Mega Energía para poder Mega Evolucionarlo. Así que vamos a hacer esta ride. ¿Y alguien nos está invitando ya a una Mega Ride? ¿Cómo estáis chicos? ¡Madre mía! Luego hablaremos de las Mega Rides, de qué nos parece la mecánica chicos, de las cosas buenas, de las cosas malas, de todo esto. Intentando ponerle un poco de cordura al asunto ¿vale? Pues empezamos a darle, somos 5. ¿Caerá? ¿Caerá? ¿Caerá o no caerá? Caerá, pero lo que pasa es que nos van a dar menos energía porque va a costar ¿no? Clau, ¿sabes que creo que han ampliado la energía un poquito? Sí, la han ampliado. ¿Cómo que la han ampliado? ¿Nos dan más? Sí, sí, creo que nos dan un pelín más. Solo un pelín ¿eh? 5 puntitos más creo. 5 puntos más, bueno. O sea, si le ganáis antes de 30 segundos, lo cual salvo que vayáis entre 20 es realmente difícil, creo que os dan 55 de energía ahora. Ayer estaban dando 50 solamente. Si le ganáis hasta creo que un minuto 20 creo que es, no me lo sé exactamente chicos, ahora os lo confirmo ¿vale? Ya os darían 50, luego 45, luego 35 y así ¿vale? Bueno, veremos cuánto nos dan a nosotros. Ahora veremos si nosotros nos dan 5 puntos. Ya sería 5 de energía. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 10. Nos faltan 10, así que da igual lo que hagan. Empezamos el día con la mega evolución de Blastoise y con un maxeo de Blastoise brutal ¿eh? Tú tienes un Shiny ¿no? Porque yo no tengo ningún Blastoise bueno en mi equipo. Bueno, sí que tengo uno bueno pero nunca maxía Blastoise. O sea, es que Blastoise en la historia de Pokémon GO siempre ha sido como lo opuesto a Charizard. Así que nunca llegué a maxiarlo porque nunca fue demasiado útil. ¿Tú tienes alguno clavo, alguno bueno, algún maxiado de Blastoise? Pues la verdad que no lo sé. Voy a tener que mirarlo ahora a ver a cuál mega evolucionamos. Tú tienes un Shiny ¿no? Bueno. Yo tengo un Shiny 98 con gafas que lo voy a maxear creo ahora mismo. Así que chicos, lo vais a ver. Todavía no vamos ni por la mitad del tiempo. Recordad que son de nivel 5 así que tenemos 300 segundos para ganarle. Y vamos en 160. Ahora entraremos en la mitad. Es duro Blastoise ¿eh? Sí, es bastante duro. A ver. Vamos chicos, que nosotros podemos... ¡Me he quedado sin Pokémon! ¿Ya te has quedado sin Pokémon? Yo creo que estoy con el último también ¿eh? Ya hemos pasado la mitad del tiempo ¿eh? ¡Ay! Que nos dan menos energía ¡por Dios! Yo creo que no nos dan ni 10. Ni a 10 llegamos, Clau. Tenemos que llegar a 10 como sea. ¿Tú te has quedado sin Pokémon o todavía no? Sí, acabo de entrar, acabo de entrar. ¡Entrar chicos! ¡Uy! ¿Ganamos o no ganamos? Es que no baja ¿eh? Tengo que decirlo que estamos en la calle para gastar los pases ¿vale? Para gastar los pases y no gastar los remotos que cuestan un montón de conseguir ¿eh? Esta vez estamos gastando el gratuito. ¡Tiene que caer ya! Vamos, vamos, vamos. Gastois por Dios. Nos estás haciendo sufrir mucho y ganar poca energía. Mega Blasto y nos está haciendo un roto ¿eh? 96 segundos ya. No, 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 no. Yo quiero 10, necesitamos 10. Dios. Ya, ya cae, ya cae. ¡Cae de una vez, por Dios! Que no estén 10 de Mega Energía, por favor. 10 de Mega Energía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor ¿eh? Ah, que puede salir Shiny también, Clau. ¿Puede salir Shiny? Venga. ¿Quién le da primero? Ah, me da igual. ¡40 nos dieron! ¿Veis lo que os digo? ¡40! ¿40? ¿Cómo nos van a dar tanta? ¡40! ¡Súper bien! Dale tú primero. Eh, no es porque ni Antic nos hagan por ser YouTuber. No, 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 es para todos ¿vale? Vale, le damos ¿eh? Y... No Shiny. No Shiny. A ver, el mío, ¿de cuánto te ha salido a ti? 1.374. A ver, yo... No Shiny. Tampoco Shiny, Clau. 1.381. Bueno. Un tuyo un pelín mejor. Lo vamos a capturar. Y ya tenemos la Mega Energía suficiente. Aquí en Mega Evolucionaremos. Ahora lo veis. ¿98 con gafas? ¿O 96 Shiny con gafas? Es Shiny con gafas, ¿no? Yo por suerte tengo un 98 Shiny con gafas. Bueno, el mío es 96. Tú estás tan mal. Oh, el Super Edu. Así que llegó el momento de maxearlo, chicos. Yo lo voy a hacer, ¿eh? ¿Lo vas a maxear? Lo voy a maxear. Y recordar que si queréis tener la Mega Evolución maxeada, tenéis que hacerlo primero, ¿vale? Antes de Mega Evolucionarlo. Porque si no, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Maxéalo, dicen. Maxéalo. Maxéalo. Que lo maxee. Que lo maxee. Dale, tengo muchos polvos. Es lo que estaba pensando. No lo puedo. ¡No lo puede maxear! ¿No lo puedo maxear? ¡F! Estaba buscando el botón y no puedo. O sea, hay que hacerlo antes, chicos. ¿Cuándo no hay una F en el canal? Haces bien en decirlo, Clau. Ya me pasó a mí ayer en el directo, así que no vamos a cometer este error más. Venga. ¿Maxeamos? Maxeamos, Clau. Más poder. Ahí está. ¿Ya está? Dios, ya lo tienes. No sé cuántos polvos me gasté, ¿eh? No quise mirarlo. Le di rapidísimo, pero eso habrá dolido seguro, ¿eh? Yo le doy ahora. Y ahí sube hasta los 2440. Mi Blastoise con gafita Shiny. Y ahora sí que lo queda. Y ahora, ¿queréis ver doble mega evolución de Blastoise Shiny y con gafas? ¿Qué pasará? ¿Queréis verlo ya? Vamos a hacerlo, Clau. ¿Le damos? Le damos ya, Clau. Una, dos y tres. Ahí va. Ya le va. ¡Guau! Me mola mucho la animación. ¡Dios! ¿Y las gafas dónde están? ¡No! ¿Qué pasó con las gafas? ¿Dónde están tus gafas? ¿Dónde están tus gafas? Que me las devuelvas. Devuélveme las gafas, que me las robao, que me las robao. Que me las han quitao, que me las han quitao. ¡Ah, qué bonito es el Shiny, eh! Está chulísimo. ¡Tremendísimo! Chulísimo. ¿Para qué hemos evolucionado si ahora no lo vamos a usar? Es broma, chicos. Es broma, pero seguramente siempre tenéis esa sensación, ¿no? Esas cuatro horas que tenemos ahí, uff, es lo peor de las mega evoluciones. Ese tiempo ahí, tener que volver a gastar energía. Pero bueno, había que registrarlo en la Pokedex, que mola un montón. Así que bueno. Y ahora toca ponerlo de compañero, claro. Hay que presumirlo. Bueno, ya tenemos dos registros, ¿no? A mí me falta Mega Binazor, me falta Mega Charizard y me falta Bedril. Que tenemos que continuar con la investigación. Sí, sí, es verdad. Nuevo día, chicos. Terrible polémica que está habiendo con las megas en Pokémon GO. Mucha gente se está quejando de cómo es la mecánica con las megas. Y bueno, yo ya he dejado mi opinión en Twitter. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y no voy a tocar más este tema. Pero Leo, tú si quieres, cuéntanos qué es lo que piensas. No, fuera de broma, chicos. Bueno, yo ya lo dije un poquito anoche en Twitch, ¿vale? Lo que pienso de las megas. Es que os tengo que ser sinceros. Perdóname de verdad, pero a mí no me parece tan mal las mega evoluciones. No estoy tan en desacuerdo como están implementadas. Hacer las de RAI me parece fantástico. El único problema que le veo a las mega evoluciones es que cuesta mucha energía y duran cuatro horas. Bien. Clau en Twitter propuso una propuesta que a mí me parece brutal. Y es reducir esos 50 de energía solo a 10 de energía y que en vez de durar cuatro horas, dure una. Claro, así lo puedes administrar mucho mejor, ¿no? Así lo puedes utilizar durante cinco días a la mega simplemente haciendo un RAI. Siempre y cuando le ganéis rápido, claro está. Pero a mí esa solución ya me parecería que deja esto perfecto. Pero bien, en solidaridad con vosotros. Creo que fue Draco Games que puso un tuit diciendo que este fin de semana no había que hacer RAI en señal de protesta. Nos unimos. No vamos a hacer RAI. El video de hoy íbamos a registrar todas las mega evoluciones. Yo llevo dos, Clau lleva dos, como habéis visto. Hoy vamos a registrar otras, pero no vamos a hacer más RAI. Pero sinceramente lo que yo creo es que si como comunidad queremos quejarnos, lo que tenemos que hacer es unirnos. Entre todos los creadores de contenido, entre toda la comunidad que juega Pokémon GO y parar. Parar un día, parar dos días de jugar al juego. No entrar, no hacer vídeos. Por nuestra parte estamos comprometidos a ello, ¿vale? No jugar durante el tiempo que haga falta para que Niantic entienda que quizás es hora de que el pase gratuito mientras dure la pandemia se pueda utilizar remotamente. De esta manera la gente que no puede salir de casa y no quiera poner dinero al juego pueda tener la oportunidad de cada día hacer una RAI sin importar dónde viva esta persona. Así que yo creo que si queremos quejarnos de algo hay que hacerlo todos juntos. No vale decir Niantic. Yo ya le dije a Niantic. No nos hace caso y ya está. Vosotros nos decís muchas cosas muchas veces. Nosotros se lo decimos a Niantic. Niantic ni siquiera nos responde, chicos. Así que creo que si queremos quejarnos de verdad y nosotros desde el canal estamos abiertos a hacerlo, que lo organice quien necesite organizarlo y nosotros vamos a hacerlo, de verdad. Pero para que esto funcione tenemos que ser muchos los que dejemos de jugar porque si no, Niantic no va a ver que mucha gente está dejando de jugar. No tenemos que ser una gran cantidad de personas para que realmente Niantic se dé cuenta de que está habiendo un problema con su juego y de que hay mucha gente que no está jugando. Entonces necesitamos que mucha gente se una a esta iniciativa para que realmente Niantic espabile. Sin ningún lugar a dudas. Dejando nuestras diferencias con creadores de contenido de lado, estaríamos dispuestos a unirnos a la campaña de quien sea. De verdad, desde el canal. Dicho esto, continuamos con el día de hoy que todavía tenemos cositas por hacer. Clau, vamos a ello, ¿no? Nos queda una mega. Sí, nos queda una mega. Ayer estuvimos probando a Megablastoise en directo y pinta muy bien. Sí, está muy guay, ¿no? Megablastoise. Pero hoy tenemos que continuar con la investigación para conseguir a Megavedril. Vamos a ver por dónde vamos, Lio. ¿Cómo la llevas tú la investigación? Yo tengo el paso 2 completo, Clau. Ya he canjeado. Ah, ¿ya lo has canjeado? Pues bueno, voy a canjearlo yo y así me pongo a la par contigo. Estamos por el paso número 2. Aún nos queda el 3 y el 4 para terminar esta investigación. Pero vamos a reclamar porque ya nos dan 100, ¿no? Mega energía. Y ya con eso ya podemos mega evolucionar. Así que ya lo podemos registrar. Venga, vamos a hacerlo, Clau. Reclamamos y de paso vemos qué tenemos en el paso 3. A ver qué hay que hacer, ¿no? A ver... Uy, he visto por ahí gana en una incursión. Sí, salía algo raro. No, Efe. Qué pobre, qué pobre. Gana en una incursión. Y participa en una mega incursión. Participa en una mega incursión. Vale. No lo vamos a hacer. Esto esperará. Esperaremos a completarlo en otro momento, ¿no? Es sábado. Nos unimos a las protestas, como os dijimos antes. Así que hasta el lunes no haremos mega raid. Ninguna raid. Pero creo que igual podemos, ¿no? Mega evolucionarlo. Creo que sí. Porque ya nos han dado 100 de mega energía. Y para mega evolucionar solo se necesitan 100. Vamos a buscar a uno, ¿no? Dios, no tengo ningún bedril decente, chicos. Voy a evolucionar a este. Solamente por ser shiny. Y ya está, ¿vale? Quizás algún día va en la liga ultra. Quizás algún día va en la liga ultra. Tengo esa esperanza. Por eso lo voy a hacer. Así que vamos allá, Clau. Todo sea por registrarlo, ¿eh? Venga, vámonos. ¿Le damos que sí? ¿Seguro? 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 ¿Le damos que sí, Clau? ¡Sí! Vamos. Mega bedril. Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Registrándose en la Pokédex. ¡Ya tenemos tres! ¿Por qué sale dos veces? ¿Dos Mega Blastoise me han salido a mí? ¿Qué fue eso, Clau? ¿Qué pasó ahí? Hay cosas raras, ¿no? Vale, a ver. Vamos a ver la Pokédex. Pokédex. De megas. Ya tenemos tres. Vale, bien. Nos faltan dos. ¿Qué cosa más rara ha pasado? Ha pasado algo raro. Nos faltan dos. A mí me falta Charizard X y Pinazor. A mí Charizard X y Pinazor también. Las conseguiremos pronto, chicos. Contarnos vosotros cómo vais. Contarnos qué opináis de toda esta polémica. Todas las opiniones son pálidas. Todas. Nos peleéis, ¿vale? Nosotros podemos tener una manera de pensar que puede ser muy diferente a la vuestra. Eso no significa que nosotros llevemos razón ni que vosotros llevéis razón, ¿vale? Cada uno es libre de expresar la opinión que quiera, siempre y cuando sea a partir del respeto, ¿vale? Dicho todo esto, esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, sabéis que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nos vemos muy, muy pronto. Con más. Chau.